Hola, ¿cómo está? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Hola ¿Ya está grabando, hija? Hija Hija, ¿ya está grabando? Puta madre Ay, hola, señora Tere, ¿cómo está? Bien, gracias, ya me operaron del apéndice Sí, ya ¿Y cómo está su hija? Ya sabe que está embarazada, todavía no ¿Cómo que me están viendo más personas? ¿Por qué no me dijiste, chinga? Ya estoy ventilando mis intimidades No mames, me hubieras dicho, cabrón, antes de hacer esta mamada del... en vivo Ay, perdóneme, señora Tere, es que yo no sabía que estaban más personas aquí viendo en el en vivo Ya la cagaste, hijo Hola Ay, ya quítame esta chingadera, ya me cago No, que aquí puedes platicar con tus amigas Quítame esto Ya ve, quítamelo, ya me harto ¿Qué me dijiste? No, ya, déjame Ya me voy Vas a querer, pues, que baboso Quítame esto